Yo de Administradores de Fincas de León te ofrece este espacio. El agua caliente y la calefacción en una comunidad de propietarios, en nuestras viviendas, es muy importante. Cuando nos falta, nos tiramos de los pelos, enseguida llamamos al mantenedor. Pues con ellos vamos a hablar hoy, con Climanover SL, que nos va a explicar en qué consiste el mantenimiento de una caldera en una comunidad de propietarios. Pero todo ello, como siempre, después de la publicidad. Estudio de arquitectura de Pedro Morán. Un completo equipo de profesionales que le darán una respuesta económica rápida y adecuada a sus demandas en el campo del diseño arquitectónico. Proyectos de obra nueva, de locales, rehabilitación de tu vivienda familiar, rehabilitación de pisos. Proyectos de urbanización para ayuntamientos y particulares. Inspección técnica de edificios certificados de eficiencia energética. Informes judiciales. Pedro Morán, arquitecto, calle Ramiro Balbuena, número 2, 987-2482-12. Imalsa, una empresa leonesa especializada desde hace 10 años en la instalación y mantenimiento de ascensores. Sea cual sea la marca, sea cual sea el problema. En Imalsa realizamos el estudio y proyecto necesario para la instalación de su ascensor, salva escaleras, monta coches y toda clase de aparatos elevadores. Gestionamos todo el mantenimiento, reparación y modernización de su elevador. Contamos además con un servicio de rescate y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contacte con nosotros en el 987-2192-92 o en la calle Defensores de la Paz, número 15, zona La Lastra. Si tu comunidad de vecinos necesita un lavado de cara, confía en Gema de Hogar. Somos especialistas en la limpieza integral de comunidades desde hace 10 años, utilizando siempre productos neutros y respetuosos con el medio ambiente. En León ya son 150 las comunidades que confían en nosotros. Podemos ayudarte con nuestros servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería las 24 horas del día. Gema de Hogar, soluciones integrales para comunidades de propietarios y empresas. Simiseguridad, casi 50 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en seguridad, ofreciendo servicios de alarmas, videovigilancia, detección de incendios, detección de monóxido de carbono y todo tipo de puertas y automatismos. Contamos con productos de ferretería y cerrajería, ropa laboral y material de construcción. Somos especialistas cerrajeros homologados. Encuéntranos en Beguellina de Órbigo y León o visítanos en Facebook y en www.simiseguridad.es. ¿Su comunidad gasta mucho combustible? ¿Tiene muchas averías en la sala de calderas? No lo dude. Es el momento de hablar con Climanor. Trabajamos en comunidades de vecinos, empresas y centros públicos. Líderes en el mantenimiento de salas de calderas. Instalamos y modernizamos su sala con gas, gasóleo y biomasa. Instalando también sistemas de control y contagio individualizado por vivienda. No duden en informarse sobre nuestros planes de financiación. Visítenos en Villavispo, calle Real, número 1 o bajo o llame al 987-045-159. Climanor. Servicio y eficiencia. Sistelec y van SL. Pioneros en la ciudad de León instalando sistemas de seguridad peatonal luminosa que combinan calidad y estética. Realizamos instalaciones de halógenos como iluminación de acentuación para comunidades y ascensores. Sensores de presencia con regulación de luminosidad y tiempo. Calefacción eléctrica de bajo consumo y alto rendimiento. Comercio, instalación y mantenimiento de material eléctrico, electrónico y de construcción. Mediación o intermediación en consultoría. Si quieres iluminar tu comunidad, ven a vernos a Avenida Constitución 28, Matallana de Teorío, León. Mandamiento número 5. Respeta el trabajo de los profesionales. Hoy vamos a tratar el tema del mantenimiento de calderas en una comunidad de propietarios. Para ello contamos con la empresa Climanor SL. Y uno de sus técnicos, Jorge, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Queremos que nos expliques un poco qué servicio dais a las comunidades de propietarios para ese mantenimiento de la caldera, que lo que reparte es tanto calefacción como agua caliente. ¿Cuál es vuestra atención a la comunidad? ¿Qué es lo que hacéis? Nosotros lo que hacemos es un servicio integral. Sí. En conforme entra el mantenimiento de la sala de calderas y cualquier tipo de avería que entre en la comunidad. Ajá. ¿Ese servicio supone un mantenimiento diario, semanal, mensual? ¿Venís a revisar la caldera continuamente? Venimos a revisarlas una vez al mes, siempre, a no ser que pase cualquier otro tipo de avería que se viene a distante. Vale. Es decir, que aparte del mantenimiento, vosotros tenéis un teléfono, que supongo que lo tiene el presidente o el administrador, y si hay una avería, os llaman directamente. Directamente. Nosotros ya venimos lo antes posible. Vale. El servicio es 365 días al año y en cuanto podéis, atendéis, porque claro, por las noches, fines de semana, es un poco más complicado. Pero en cuanto vosotros recibís el mensaje, venís en cuanto podéis, ¿no? Y fines de semana también. Quiero preguntarle al Colegio de Administradores de Fincas de León, en cuanto a la lectura de los contadores, cómo se realiza, tanto la del agua caliente como la de la calefacción, qué sistema se usa, y cómo se determina también el precio de los consumos, supongo que se hará también en reunión ordinaria, que nos digan cómo se determina ese precio y que nos aclaren un poco este tema. Vamos a ver, en lo que concierne a los precios de agua caliente y de calefacción, hay dos supuestos. Uno es que no haya contadores, ni de agua caliente ni de calefacción, en cuyo caso el precio se reparte o se costea por coeficiente de propiedad. Y si se prefiere, en base al coeficiente de propiedad, se establece el coeficiente de calefacción y el coeficiente de agua caliente. En el supuesto que haya contadores, como en la mayor parte de los edificios, de agua caliente, el precio del agua caliente se establece por un criterio, digamos, técnico de lo que cuesta calentar un metro cúbico de agua caliente. Este criterio nos lo suelen proporcionar a los administradores las empresas de mantenimiento de las salas de calderas. En todo caso, son criterios técnicos que no están sujetos a una, digamos, discusión o deliberación de una junta de propietarios. En cuanto a la calefacción, hasta hacer relativamente poco, hasta edificios de una antigüedad de menos, o sea, largo o más, perdón, de 20 años, las calefacciones son calefacciones centrales, de modo que no tienen contadores. Las de los edificios de 20 años para acá, desde los años 90, que se empieza a generalizar, las casas, los edificios tienen sus contadores de calefacción que individualiza el gasto de cada vivienda. Pues estamos en una sala de caldera de un edificio de una comunidad de propietarios, que además lleváis vosotros, ¿verdad? Jorge nos va a ir enseñando todas las partes de lo que es la sala de calderas y para qué, ¿vale?, todos estos aparatos que tenemos aquí. Primero, antes de nada, estas son calderas de condensación. Ajá. Estas calderas ya son nuevas, modernas, ¿no? Sí, son nuevas y recién cambiadas. Vale. Es una caldera de condensación, es uno de los últimos modelos que hay, a gas, con sus bombas de caldera. Después sale, esta es la ida, me hace a la aguja, de la aguja donde calienta, esta es la ida, me va al colector, por aquí sigue el circuito de agua, por aquí va a salir impulsada hacia cada vela de cada lado de calefacción, tanto aquí como aquí. Por este lado viene el retorno de agua fría que viene del sistema de radiadores. Vale, supongo que el color es lo que indica, ¿no?, agua fría, agua caliente. El agua fría entra por aquí y después de pasar por aquí sale caliente, ¿no?, ¿es así? Sí. Vale. ¿Estas calderas valen también de condensación para gasoil o solo con gas? Estas no. Solo gas. Solo gas. Esta parte de aquí, ¿qué es? Esta parte de por aquí es el sistema de agua de ACS, de calefacción. Ah, que son depósitos que acumulan agua caliente. Son depósitos de acumulación de agua caliente. ¿Cuántos litros hay aquí? En total, pues alrededor de unos 1.500 más o menos, por el tamaño. ¿Y le da suficiente para las viviendas? Esto se está autorrellenando continuamente, ¿no?, según se tira. Esto entra agua directamente de la traída de Aguas de León para adentro y ella calienta 24 horas del día seguido. Es suficiente, dices, ¿no?, para... Suficiente, claro. Suficiente el nivel para abastecer todo lo que es el edificio de agua caliente. Esto es el cuadro de mando de las salas. Vale, es que hay veces que están en la sala caldera los contadores. Aquí están en cada edificio, en cada planta. En cada planta tiene su contador. ¿Y es un contador de kilocalorías? En cada día es hora. Hora. Y ahí va marcando... Más bien, hoy en día, kilovatios. Lo que se consume. Porque los calorías ya no... Va marcando lo que consume. Y en las plantas también están los contadores de agua caliente, las dos cosas. Exacto. Cuéntame cuando los vecinos quieren cambiar un sistema ya obsoleto, antiguo. Imagínate que tienen, o que tenían aquí, no sé qué había antes, carbón o gasoil o un sistema que realmente estén tirando la energía, ¿no? Y digan, Jolena, es que nosotros queremos ahorrar, queremos un sistema nuevo. Por eso habéis puesto esto, supongo. A ver, la manera más rápida de ahorrar es poner calderas de condensación. Vale. Es uno de los sistemas más ventajosos ahora mismo para el ahorro energético, ¿no? Ahora mismo sí, porque estamos sacando un reviento de caldera de un 99 largo. Luego cada uno en su casa ya controla con su... Exacto. Cada uno gasta lo que quiere. Lo que quiere. Vale. Vale. Entonces, ¿la adaptación a estos sistemas es fácil, es muy complicado? ¿Hay que cambiar mucho o solamente es el cuarto de calderas? No, lo único que hay que modificar es habilitar un espacio, como hicimos en este, a gas, y después es modificar toda la sala. Se adaptó esto, pero no hizo falta cambiar nada hacia las llendas. No, aquí lo único que se hizo fue, donde están los enganches de calefacción, se suprimieron, se cortaron desde donde están esas llaves hacia abajo y se cambió todo el resto de la sala. Vale. Esto está aprovechado del sistema antiguo. Es un coste elevado, supongo, pero que a la larga se tiene que amortizar, ¿no? En el consumo de la comunidad, ¿no? A la larga, sí. A la larga, sí, claro. Estamos hablando... Tienes que invertir para luego poder... Ahorrar, ¿no? Sí, es así, ¿no? Inviertes, ahorras... Claro, pero es a lo mejor a largo plazo, 10 años, 5, 6 años, 10, por ahí, ¿no? Entre 7 y 10 años, fijo. 7 y 10 años, para que... Para que empieces ahora. Para que amorticen el... Para que amorticen lo que han gastado mayores. Lo que han gastado mayores para instalar este sistema. Pues al Colegio de Administradores le preguntamos en esta ocasión cómo se reparte el gasto de agua caliente y calefacción. A la pregunta de cómo se reparte este gasto de calefacción y agua caliente, prácticamente la he respondido en la anterior pregunta. Es decir, que los repartos de estos gastos, habiendo contadores, se utiliza el criterio del contador, estableciéndose un precio unitario, por el metro cúbico, o en el caso de la calefacción, un precio unitario por hora de calefacción, por caloría o por caudal. Es decir, hay tres tipos de contadores, básicamente, hablando, hay tres tipos de contadores de calefacción. En los tres tipos, bueno, lo que haces es individualizar el gasto. Y esa individualización del gasto luego se traduce en lo que le corresponde a cada vecino pagar por los consumos que haya tenido, con los diferentes parámetros de los que he comentado. Normalmente, cuando hay una calefacción central que está con contadores, se tiene en cuenta que hay una parte de ese gasto, se ha de meter, como diríamos, en la cuota de comunidad, como un fijo o mínimo, si se entiende mejor, y la otra parte va por consumos. Es necesario que sea así y no se puede meter todo por consumos, puesto que la parte que llamamos fijo es la que cubre el gasto del circuito general de la casa. La lectura, habitualmente, es una de las cuestiones de la anterior pregunta, la hace el administrador o personal a su cargo o el conserje del edificio. Es un tema que recae, básicamente, en la gestión de la casa. Vamos a ver ahora, hemos estado en el cuarto de sala de calderas, vamos a ver cómo salen las tuberías, por dónde, para que nos hagamos una idea de cómo suben hasta las viviendas. Jorge, dinos un poco, todas esas tuberías que vemos aquí, salen del cuarto de calderas, ¿no? Exactamente, ahí justo detrás está la sala de calderas, esas son las tuberías que van hacia las viviendas. Y agua caliente y calefacción, las dos cosas, ¿no? Esas son, agua caliente y calefacción. Entonces, todas estas que van atravesando aquí por el garaje, por el techo, veo que están aisladas, ¿no? Que están, tienen, ¿esto cómo se llama? Para no perder calor. Eso es el aislante, eso es para que no haya la mínima pérdida posible. Vale, y todo esto ya va subiendo a cada portal y a todas las viviendas. Exactamente, como puedes comprobar en aquel lado de allí, justo enfrente a esa puerta, ahí es donde habría un portal y sube directamente hacia arriba. A veces tenemos dudas de qué es esa parte que nos pasan que se llama fijo. Cuéntanos de dónde sale esa pérdida de calor, ese fijo, que hay veces que no entendemos porque realmente queremos que solo nos cobren lo que es de la puerta de casa para adentro, pero no es así, ¿no? A ver, el término fijo es calentar todo el agua que tiene la caldera, más la impulsión de la caldera, es decir, todo el agua que tiene ahí y lo que se necesita para llevar el agua de la caldera hasta la entrada de cada piso. Vale, es decir, que ese gasto de gas que hay para llevar el agua caliente o la caldera hasta la entrada del piso de cada vecino, claro, tiene que recorrer todas estas tuberías hasta llegar arriba, con lo cual hay un gasto que es lo que se le llama fijo y que a los vecinos les sorprende, oye, ¿yo por qué pago este fijo? Pero si mi consumo no es este. Es ese mantenimiento que tiene llevar todo ese agua caliente hasta la entrada de cada piso. Pues le vamos a preguntar al colegio, porque este tema es un poco delicado, que nos explique precisamente en qué consiste ese fijo que más o menos hemos visto aquí, que se le pasan a los vecinos, pues por ese gasto que tenemos que cubrir hasta que llega nuestra vivienda. En las comunidades con calefacción central y agua caliente central se pregunta, la cuestión es si por qué tienen que pagar el vecino, pagar un fijo, y no todo se paga por consumo. La respuesta es muy sencilla, es decir, el consumo que realiza una caldera, digamos que no solamente es debido a lo que cada vecino gasta, sino que también, y de forma muy importante, lo que cuesta mantener el circuito general de la casa con el agua caliente, tanto de calefacción como el agua caliente de sanitaria, a las puertas, digamos, de cada vivienda. Eso tiene un coste, es decir, que tener todo ese circuito permanentemente caliente tiene un coste económico. De modo que, si ningún vecino usara ni la calefacción ni el agua caliente, la caldera consumiría para mantener esos circuitos con esas temperaturas que estamos comentando. De modo que no se puede meter todo a consumo, sino que hay que partir de una partida del gasto, tiene que ir al coeficiente de propiedad y la otra partida del gasto según el consumo de cada vivienda. Eso, luego, lo que sería, digamos, mínimo o fijo, ya que da criterio, digamos, técnico. Normalmente eso suele estar en torno a un 30%, pero incluso hay edificios muy grandes, extensos, donde el circuito de calefacción consume, digamos, más del 30%. Puede llegar incluso hasta el 50% sin ser mucho menos una barbaridad. De modo que, en esos edificios tan grandes, el 50% va en la cuota de comunidad y el 50% restante del consumo va a los consumos individuales, medidos por contadores, ya hemos comentado, de agua caliente y de calefacción. Ese es el criterio por el cual hay un mínimo en los consumos de agua caliente y de calefacción. Bueno, después de explicarnos, Jorge, con bastante detalle en lo que consiste una sala caldera de comunidad que tiene su complejidad, nos va a hablar un poquito de la empresa Climanor SL. Dinos, ¿cuántos años lleváis en el sector? Somos una empresa que tenemos más de 20 años de experiencia en el sector de mantenimiento y instalaciones de salas. ¿Y el servicio que dais es solo a comunidades de propietarios o tenéis otro tipo de cliente? A parte de industria y a particulares también lo hacemos. Vale. ¿Asistéis a todos los diferentes tipos de energía? Por ejemplo, gas, gasoil, pellets, todo esto. Atendemos, oye, va, sí, atendemos a todo tipo. Y también instaláis ese tipo de calderas, es decir, si un vecino o cualquier persona quiere, o una comunidad o tal, quiere instalar una caldera de pellets, vosotros la instaláis, si es de gasoil también, si es de gas también. Sí, sí, instalamos de todo. La ventaja competitiva de Climanor, ¿cuál es? La ventaja, tenemos un servicio que son 365 días al año, nos pueden llamar incluso un sábado o un domingo, que nosotros seguimos atendiendo igual. Es decir, buena asistencia, buen producto y vamos, que atendéis lo más rápido posible y con la mayor urgencia posible, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias Jorge por todas vuestras indicaciones y bueno, contaremos con vosotros, porque como también asistéis a particulares, pues os podemos llamar si queremos cambiar también la caldera de casa, ¿no? Sí, pues cuando queráis llamar. Bueno, pues muchas gracias Jorge y a vosotros, pues nada, hasta la semana que viene, que vendremos con otros temas también importantes para las comunidades de propietarios. Lo malo no es que los vecinos pongan la música muy fuerte, sino que sea la que no te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!